Muy bien señora, continuamos aquí en Diálogo Urgente y tenemos el honor de recibir la mañana de hoy a la doctora Frances Baez, quien es médico psiquiatra, encargada nacional de salud mental del SNS, Servicio Nacional de Salud. Doctora, bienvenida. Buenos días. Doctora. Bien. ¿Cómo anda todo? Todo, vamos a decir que anda bien, porque tenemos que ser positivos, tenemos que ser proactivos para que las cosas funcionen, para que se den. Claro, claro. Doctora, nosotros siempre decimos en la mesa cuando analizamos los tantos casos que están sucediendo, hace falta que el mundo psiquiátrico se haga sentir más y que desde las autoridades, desde arriba, pues así lo hagan ver, lo hagan valer. ¿Qué está pasando en la sociedad dominicana respecto al ámbito psiquiátrico? Mira, así como tú introduciste, me encantó. ¿Qué hace falta que se sepa del mundo psiquiátrico? Es que el mundo psiquiátrico en realidad es la humanidad, la humanidad. Y lamentándolo mucho, nosotros los seres humanos muchas veces asumimos lo que queremos e ignoramos lo que queremos. Tú, algo tan sencillo como tú decir, no quiero cana, tú no asumes tu cana y te la quiere quitar de la forma que sea. Así mismo pasa con la salud mental. La salud mental, lamentándolo mucho, es una de las áreas de la salud que el ser humano ha rechazado porque quizás no ha tenido la educación o la psicoeducación suficiente para saber que una enfermedad mental no es algo que yo decido tener, no es algo que yo busco, sino es algo que me llegó por la circunstancia o los problemas de la vida que todo el mundo vamos a tener. Todo el mundo vamos a tener en este mundo problemas o familiares o económicos o de pareja o de salud, de lo que sea. Y cualquier problema de eso va a alterar la salud mental. Por eso cuando a mí me dicen, defíneme salud mental, yo le digo humanidad. Porque todo lo que le sucede al ser humano desagradable va a afectar la salud mental. Inclusive hasta agradable. Yo tuve una paciente que ella se sacó el loto y ella me hizo una crisis de manía. ¿Cómo va a ser, doctora? Ella era bipolar, no se sabía hasta ese tiempo y la paciente se sacó el loto y la paciente hizo una crisis de manía y yo tuve que internarla porque se me psicotizó. ¿Me entiendes? Entonces, salud mental es todo. ¿Se psicotizó qué significa? Psicotizarse, como ustedes dicen, se puso loca. Ok. Psicotizarse es un trastorno en el contenido del pensamiento. Entonces, el paciente tiene un trastorno de conducta secundario a ese contenido. Pero en este caso de su amiga, ¿por qué no estaba preparada para recibir los millones que recibió? No, ella no era una amiga, era una paciente. Ah, ok, ok. Y si es una amiga, no importa. No, no era que no estaba preparada, sino que tenía una condición. Entonces, la emoción fue tan grande que la disparó y ella, como traía la enfermedad como condición y no lo sabía, que esa enfermedad es un trastorno en la regulación del ánimo, su ánimo, después de estar alegre, se quedó allá arriba y no bajó a la normalidad. Ok. Porque toda situación a ti te puede poner o triste o alegre, pero tú tienes que después de nuevo volver a la normalidad. No, en ella no ocurrió porque en los bipolares no está el regulador del ánimo. Pero, ¿qué pasa? Que salud mental, tanto así, que es a la población completa que se niega o no quiere aceptar las enfermedades de salud mental, que a lo primero que nos veían como un bicho raro es a los psiquiatras. Cuando hay una psiquiatra, hay bien. Entonces, pero así mismo como pasa a nivel de la, de toda la comunidad, de toda la población, nuestras autoridades pertenecen a la población. El mundo médico pertenece a nuestra población. Y tengo para decirle que nuestro mundo médico también hace un rechazo al psiquiatra, igualito como lo hace la población ahí afuera que no estudió medicina. Oye, eso es increíble. Porque hay una etigmatización tan grande a la salud mental que tú le hablas a cualquier médico de cualquier especialidad. Y no, 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 espérate, Francis, yo no estoy loco, tú me estás analizando. Porque lo único que creen las personas es que el psiquiatra, la única enfermedad que ve, es la esquizofrenia, que a la que le llaman loco, ¿me entiendes? O la bipolaridad. Una pregunta, doctora, en el país, ¿cuál es de esos trastornos mentales el que más se manifiesta, el que más se... Mira, el que más ruido hace, en realidad, es cualquier tipo de trastorno que en ese momento esté cursando con psicosis, con lo que ustedes le llaman, con locura, con trastorno de conducta, con agresividad, con trastorno del pensamiento, con idea delirante. Esos son los que hacen más ruido. Pero no se crean que son los más frecuentes. Lo más frecuente, trastorno en salud mental, y sépalo la población y comience a analizarlo, son el trastorno del sueño, que es un diagnóstico de psiquiatría. Y todo lo que sufre de un trastorno del sueño es un paciente de psiquiatría, para que se ubique inmediatamente. El trastorno del sueño, el trastorno de ansiedad, y díganme, ¿quiénes no sufren del trastorno de ansiedad? Las fobias, eso de psiquiatría, y también lo que es los trastornos afectivos, los trastornos que tienen que ver con el ánimo, los trastornos depresivos, son los más frecuentes en salud mental. Y uno que está arropando mucho después de pandemia es el trastorno de somatización, que es que tú te sientes todo tipo de molestia a nivel corporal, te hace todos los estudios y no tiene nada. No es que tú te lo inventas, vamos a hablar claro, el paciente no se inventa nada, el paciente se lo siente. Siente algo, sí. Pero es el cerebro que es el encargado de que todos tus órganos funcionen, que hace que tú sientas una molestia en ese órgano, sin que ese órgano esté dañado. Son los casos que usted más recibió, doctor. Bueno, esos son los casos, no solamente que yo más recibo, son los casos que más se ven en las consultas. Porque ahora mismo yo te puedo decir que en mi consulta privada, cuál es mi casuística, pero por precisamente la función que estoy desempeñando como encargada nacional de salud mental, también yo tengo esos resultados que lo estoy viendo en todos los sitios donde están los servicios de salud mental. Y recuérdense que después de pandemia quedó la famosa ansiedad, la famosa irritación y trastorno de conducta, que tienen que ver mucho con esa misma ansiedad. Porque cuando tú y yo salíamos, tú salías asustado, creyendo que podía contaminarte, pero fácilmente tú discutías con cualquiera porque se te pegó en una fila. Claro, claro. Pero será secundario a ese miedo. Entonces, sí, hay mucho trastorno de ansiedad. Doctora, tanto el doctor César Mella como el doctor Héctor Guerrero Heredia habían estado pidiendo a las autoridades de que en los hospitales hayan más expertos en la materia de manejo de la conducta. Esto, ¿cómo ustedes lo ven? Mira, que hayan más es una necesidad a nivel mundial. Sí, claro. La salud mental ha sido estigmatizada en todos los sitios para que la gente entienda. Rechazada. Ha sido tildada como la especialidad solamente de la locura. Entonces, ha sido una plaza poco apetecible para los demás, inclusive para los médicos. Entonces, había poca plaza. Ahora se aumentaron. Ejemplo, existían solamente, para mi tiempo, que estoy hablando para el año 89, existía una en el Salvador B. Gotier, una plaza por año, y existían tres en el psiquiátrico. ¿Qué significa eso, una plaza por año? Significa que cada año entraba uno a hacer la especialidad. ¿Una persona? Una persona en el Gotier y una y tres en el psiquiátrico antiguo 28. Y eran cuatro que venían saliendo cada cuatro años. Pero, después, eso cambió. Ahora mismo hay, exactamente, hay 14 plazas o 15 plazas. ¿Están pagando mejor ahora, doctor? Se subió. No, se les paga igual. ¿Igual que eran los 90, doctor? No, 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 no. No, no, todo tiene que cambiar, es igual que los precios. No, no, no. Pero, lo que, la especialidad, se abrieron más plazas. Pero, a nivel mundial, es una de las especialidades más codiciadas. Inclusive, es tanto así que nosotros aquí en República Dominicana, los psiquiatras, recibimos ofertas de todas partes del mundo. Ofertas que te enamoran. ¿Me entiendes? A mí me llegan ofertas, yo tengo 51 años de edad y a mí me llegan ofertas de Suiza, de Canadá. ¿Por qué? Porque le hacen falta a los profesionales de la salud mental. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Doctor, ¿por qué tú no somos? ¿No somos bien, doctor? Mira que es lo que pasa. Mira que es lo que pasa. Todo ciudadano ama a su país de una u otra forma. Eso sí. Claro. Entonces, mayormente, el emigrante emigra para obtener una mejor calidad de vida. Y para conseguir, el ser humano quiere conseguir tres cosas esenciales. Tener una casa, un vehículo y un medio de vida. Sí, sí. Tener su buena familia. Si tú, en tu país, logras eso, aunque tú no vivas flotando o bollando en dinero, tú te quedas en tu país. Claro. Y eso es, como tú sé, profeta en tu tierra. Y tú te quedas. Pero, doctora, si no me llamas, yo voy y vengo. Pero para tu pregunta, pero para contestarte tu pregunta, sí es verdad que hace falta y tiene que crearse esa conciencia y esa política nacional en toda la clase médica y en todos los servicios de salud. Que donde quiera que se da salud, tiene que darse salud mental en ese mismo nivel. Eso, ejemplo. En cada hospital de la República Dominicana que se interna un paciente, tiene que haber una cama para salud mental también. Y no se hace ahora mismo eso. No, yo, con la gerencia del doctor Lava, estoy abriendo esas brechas, pero ya tú sabes cómo es. He enfrentándome con los especialistas de esos hospitales, porque muchos de ellos se paran y dicen, aquí no va a venir un enfermo mental. Aquí no queremos locos con nuestros pacientes, venga acá y usted no puede ser el primero su hijo, porque esto no se sabe quién es que lo va a desarrollar. Hasta con una enfermedad que te llegue, tú puedes desarrollar cualquier enfermedad mental. Entonces, es una necesidad. No se ve la salud mental con la importancia y la necesidad que tiene. Aquí hay programas para tuberculosis. ¿Cuántos mueren de tuberculosis? ¿Te lo cuentas? El mínimo. El mínimo. ¿Cuántos mueren por intento suicida? Uf. Entonces, ¿qué es lo que se está demandando? ¿Qué es la necesidad mayor que existe ahora mismo? Es la salud mental. ¿Cuántos casos de violencia tenemos? ¿Cuántos se mueren por VIH? Pero VIH tiene un programa mundial, pero mundialmente no se le ha tomado en cuenta la salud mental, para que haya un programa para salud mental. Y la salud mental comienza a hacer los servicios. A propósito, nada más un dato sobre eso. En el sistema carcelario dominicano hay más de 300 personas con VIH, en el sistema carcelario. Me parece 360 por ahí. Doctora, hágame una segmentación. Cuando digo de segmentación, ¿quién está sufriendo más de trastornos mentales? ¿La mujer o los hombres? La clase media, la clase pobre. ¿Cómo estás segmentado? Mira, te voy a decir algo. Precisamente la salud mental, como es humanidad, y esa siempre será mi definición y no me voy a salir de ahí. Lo afecta a todos por igual. Ahora bien, ahora bien, la mujer expresa más su situación que el hombre. Una mujer se siente depresiva, y tú lo notas porque deja de arreglarse, ya se vuelve irritativa o lo que sea. Un hombre se siente con síntomas depresivos. No lo habla, porque eso significa debilidad para ustedes, los hombres, porque es parte de una cultura. Muchísimo. Pero, no, de una cultura, simple y llanamente, yo no me voy a ir. Usted no quiere decirlo, pero tal. No estigmatizo, una cultura. Por ahí. Pero, ¿me entiende? Pero, ambos sufren, aunque la mujer por los trastornos hormonales, ejemplo, los cambios menstruales, menopáusicos, aunque ustedes tengan andropausia, hacen muchas depresiones y muchos trastornos de somatización. Pero, la mujer, por tener cambios más frecuentes, suele tener más trastornos del estado del ánimo. Se lo segmenté ahí. Ahora, ¿qué clase social sufre más trastornos del estado de ánimo? Igual. Lo que pasa es que hay una clase social que va a la consulta privada, y hay una clase que no puede ir a la consulta privada y va a los hospitales, y eso es lo que tú veías hacer ruido. Claro. Porque, inclusive, aquí puede ser la persona más sorbente económicamente y tiene un problema de salud mental, intenta, por la misma estigmatización, intenta hablar con un especialista y que vaya a su casa, o quizá ir a su consulta en horario donde no hay nadie que lo pueda ver, y esto te lo digo, desde un funcionario hasta cualquier gran empresario. Eso es correcto. Que, al final, eso es estigmatización, señor. Usted es humano. Usted tiene derecho a tener un trastorno de ansiedad, un trastorno de estrés. Inclusive, yo soy de la que digo que toda persona que tiene una alta demanda o una gran responsabilidad nacional tiene que tener psiquiatras a su lado y psicólogos que le ayuden a manejar su estrés. Porque el estrés, inclusive, es la más grande de las enfermedades en salud. Doctora. No, un diagnóstico de un cáncer, ya. Es que el cáncer viene precisamente por el manejo del estrés. Tengo para decirte que el estrés estimula el factor tumoral, que es el que produce el cáncer. Sí, sí, sí. Y dime una cosa. ¿Qué funcionario público, qué gran empresario, qué personas que tienen posición en cualquier empresa privada, que tienen una gran empleomanía y una gran demanda, no tienen un grado de estrés excesivo? Así mismo. Dígame quién. Entonces, cuando a mí me dicen que es salud mental, todo el mundo tiene problemas. No, y ahora mismo, ahora mismo, doctora, los políticos y empresarios, con esos casos que nos están llamando a la justicia, en cualquier momento se crece un estrés. No, no, no. El estrés tienen hace rato. Que le sacan, que tengan el trastorno del sueño y se lo estén manejando, quizás ni siquiera de una forma específicamente con un criterio médico, psiquiátrico. Porque le voy a decir una cosa, el trastorno del sueño no lo maneja el cardiólogo, no lo maneja el gastro, el neurólogo. No, eso es de un psiquiatra. Doctora. Lo que pasa es que la gente le da miedo a ir al psiquiatra porque esa etiquetica que me pongan que voy al psiquiatra. Señor, usted es humano. Nosotros es a los humanos que tratamos. Doctora, por ejemplo, le voy a hacer una pregunta de algo que yo hago casi todos los fines de semana. A ver qué implica eso. Para cuidarme yo mismo, tengo una consulta aquí. Mire, con frecuencia, a mí me gustan los deportes, pero me gusta arte de marciales mixtas. Generalmente esa cartelera es en horas de la noche. A veces empieza a las 10, a las 11. Y entonces a veces la cartelera está a las 12, a las 1 y a mí me da sueño. Y yo lucho contra el sueño. Y a veces hasta logro que se me quiten esa lucha, me paro, bebo agua. Claro, porque el cerebro se mantiene activo si tú lo estimulas. Entonces, ¿qué pasa cuando uno hace eso? Cuando tú haces eso, imagínate tú, tú te tienes que levantar todos los días temprano, ¿verdad que sí? Sí, claro. Entonces, si los fines de semana, que debería de ser el tiempo en que tú pongas tu planta eléctrica corporal, que se llama cerebro, a descansar y no lo pones a descansar, entonces toda planta eléctrica que tú le das una sobrecarga de trabajo, ¿al final qué va a hacer? Te explota, te explota. Va a explotar. Entonces, tú ahorita me vas a explotar o con un trastorno de ansiedad, con un mismo trastorno de sueño que te va a meter en un síndrome demencial, que la gente no sabe, señores, que el trastorno del sueño con el tiempo lo mete en un síndrome demencial. Y para los que no saben lo que es demencia, porque la gente cree que demencia es locura, demencia significa pérdida de memoria, olvido. Eso es la palabra demencia. Entonces, usted ve hoy mismo que me comentaban aquí como un actor muy famoso, no conoce ni a su familia ni a nadie, usted dice, esa belleza se le olvidó a todo. ¿Quién es él? ¿Quién es su familia? Sí, ¿por qué? Porque descuidó su sueño. Descuidó su sueño y las personas que tienen trastorno del sueño a la larga van a fundir esa planta eléctrica que se llama cerebro y ese cerebro se va a atrofiar más de la cuenta porque está trabajando más de la cuenta. La vida hábil o el tiempo útil del cerebro, usted lo está consumiendo más rápido. Por lo tanto, los años que su cuerpo le tenga físico, él no podrá darle la respuesta a ese tiempo que le toca. Doctora, en el caso de los niños, ¿cómo se desarrolla eso? Mira, los niños mayormente pueden tener desde una irritación cerebral, puede darle un trastorno del sueño, hasta cualquier tipo de ansiedad. Los niños manejan mucho trastorno de ansiedad. Fíjense que los niños mayormente, los adultos, tenemos la mala costumbre de adquirir que ellos estén tranquilos, lo que sea, mediante una manipulación de miedo o susto. Mira, estate tranquilo que te va a salir la cucaracha, te va a salir el cuco, te va a salir el qué sé yo cuánto. ¿Qué tú le estás creando a ese niño ahí? Pánico. Pánico. Lo está metiendo en ansiedad. Y también nosotros los adultos no tenemos a veces el cuidado necesario y nosotros nos ponemos de loco a ver una película que tiene algún tipo de misterio, lo que sea, el niño está ahí y está mirando y cuando tú vienes a ver el niño, no quiere en la noche dormir en su cama, quiere irse para tu cama, pero el niño tiene miedo. Pero es que nosotros no estamos tomando la medida necesaria, la medida adecuada para proteger a nuestros hijos. Porque hay algo que usted tiene que saber, un niño no asimila la cosa como la asimila un adulto, tiene un cerebro primeramente inmaduro y segundo, le falta mucha información para él poder llegar a un juicio, un raciocinio lógico de analizar las cosas y sus consecuencias. Doctora, ¿cuántos profesionales del área tenemos en el país? Mira, activo, activo, no somos más de 200. ¿200? Activo. Ah, no, pero aquí no apoyan las cicatrices. No, no es que lo apoyan, eso es a nivel mundial. Hay países de Centroamérica que tienen 40 y 45. Más desarrollados que los otros. Y hay países que nada más tienen dos. Nosotros tenemos más que en Guatemala, más que en Costa Rica, inclusive, tenemos más psiquiatras. Si hay una carencia en Estados Unidos, para la cantidad de territorio que ellos tienen, ellos tienen menos relativamente en porcentaje que nosotros mismos. Por eso viven conquistándonos, no Europa, viven conquistándonos y llamándonos. Entonces, salud mental, aquí mismo, yo digo que uno tiene que cuidarse a sí mismo. Por ejemplo, yo cuando tengo un escape de dos horas, yo me la disfruto. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener mi autocuidado. ¿Y cómo se puede disfrutar un momento, doctora, para botar el estrés, el golpe y todo lo que nos sucede en el día a día? Oh, haciendo lo que te gusta, sin dañar tu cuerpo y sin dañar a otro. Ah, perfecto. Ya ustedes saben. No le diga eso a aquel señor que se va ahorita a beber líquido. Bueno, sí. Agua, agua, me refiero a la madre. Bueno, agua, porque si toma alcohol va a dañar su hígado, entonces no está cuidando su cuerpo. Ah, coge ahí. Yo no he dicho que es que es. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Qué bueno por compartir este escenario con usted. Doctora, en segundo, ¿qué pasó o qué podría pasar en un hospital como el San Lorenzo de los Minas, por ejemplo, en el área suya? En mi área, fíjate que San Lorenzo de los Minas es uno de los pocos hospitales especializados que tiene la conciencia de que se necesita salud mental y tiene un departamento que funciona, inclusive interna y ayuda a todas las mujeres que entran en depresión del embarazo, en depresión postparto y la saca de la psicosis y de la depresión. Es la única maternidad de la República Dominicana que tiene el servicio de salud mental. Gracias, doctora. La autora Francis Baez, quien es médico-psiquiatra de MAS, encargada nacional de salud mental del SNS. Estuvo en este día con nosotros y nos está agradecido con ella. Y ustedes y nosotros nos vemos el próximo lunes a partir de las 6 de la mañana. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!